Dios creó el mundo en siete días, al cabo de unos años. El todopoderoso hombre de negocios contempló su trabajo. El mercado había extendido su imperio para abarcar toda la tierra. Los recursos explotaban como nunca antes. Sin embargo, se le escapaban muchas riquezas. Riquezas que muchos soñadores ingenuos todavía intentan apartar del mercado en nombre del bien común. Para el empresario, esta noción del bien común se había convertido en el único obstáculo que le separaba de su meta final. Convertir todo el planeta en un artículo de mercado e instaurar el mercado global. Así pues, se embarcó en un viaje de negocios que iba a cambiar la paz de la Tierra. Privatizando el mundo. El primer día. Desde el principio de los tiempos, la cantidad de agua de la Tierra había permanecido constante. No así su calidad. El hombre de negocios, todo un experto en explotar la escasez, creyó que no se podía esperar más. Había llegado el momento de convertir el agua en negocio y dejar que la mano invisible del mercado regulase su comercialización. Si miramos el estado del agua en todo el mundo, enseguida nos damos cuenta de que su escasez afecta a todo el planeta. Este lago es único en cuanto a la calidad de su agua. Y estamos pensando en sacarle algún provecho comercializándola. El caudal que le llega anualmente es de 100 millones de metros cúbicos. Y pensamos extraer 25 millones de metros cúbicos. Es decir, una cuarta parte de su caudal total. Si se almacena donde irá a parar, se va a perder de todos modos. Creo que decir que sobra agua es enfocar el problema desde un punto de vista muy parcial. En realidad, lo que este agua fresca hace, cuando llega al océano, es que va por encima del agua salada. Y según avanza, mezcla todos los nutrientes del fondo, convirtiendo a los estuarios en lugares muy ricos. Yo tuve que hacer un estudio sobre el impacto ambiental durante dos años y medio o tres. Y todo aquel que quiera coger agua de Terranova o de cualquier otro lugar, tendrá que hacer el mismo estudio. Es algo obligado. Y por supuesto, si sobra agua, deberíamos venderla. Cualquier provincia que empiece a explotar agua al por mayor, provocará una reacción por parte del NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y eso convertirá el agua en un artículo de mercado como las zanahorias o cualquier otro producto. Eso significa que no se puede favorecer el comercio interior. Se tiene que permitir la entrada de corporaciones de toda Norteamérica. No se le puede permitir a una provincia la explotación y a otra no. Si se abre el grifo para los Estados Unidos o para otros países del NAFTA, ya no lo podemos ahorrar. Solo debemos favorecer su crecimiento sin restricciones medioambientales, porque esto es un bien compartido entre varios países. Hoy, por supuesto, la moratoria está vigente. Pero el gobierno federal no parece adoptar una postura firme en el asunto del agua. Creo que empieza a darse cuenta de que nuestros recursos pueden reportar beneficios. Y eso está muy bien. No vender el agua es como si Arabia Saudita dijera que no quiere vender su petróleo. Es exactamente lo mismo. Nosotros consideramos el agua como un recurso natural. Lo mismo que el hierro, el cobre, el níquel, etc. Pero para estos otros recursos hay alternativas. Si no se utiliza el hierro, el níquel puede servir. Y si no se utiliza el petróleo, se puede recurrir al gas. Pero el agua, el agua es diferente a todo eso. Porque no hay alternativa. No hay sustituto. Es el ingrediente esencial para la vida. Sin agua no hay vida. Sin agua no hay vida. El agua no hay, se acabó el río, se acabó todo. El agua llegaba hasta aquí. Estos palos eran para proteger, que las olas no comieran. Entonces, era mucha agua. Entre aquí, era el río doble que está ahí. ¿Y por qué no hay agua más? Porque no hay, porque Estados Unidos se llama la tiene detenida y no hay agua. Este es el canal artificial de distribución llamado All American. Y toma el agua del río Colorado y la lleva al valle imperial de Regadío. Este canal lleva más agua que ningún otro o que cualquier otra construcción en el río Colorado. Y es la principal causa de su agotamiento. Este es el valle imperial de Regadío, situado en uno de los desiertos más secos del mundo. En la zona que recibe menos de 6 centímetros cúbicos de agua de lluvia al año. Se cosecha alfalfa, trigo y hay mucho ganado. Es una zona muy extensa, dedicada no solo a la agricultura, sino también a otras actividades de campo. Sobre el antiguo ecosistema del desierto no hay ningún microsistema. Este es un lugar en el que los recursos se expiertan y los productos se exportan al mercado. No se trata de que la gente necesite agua, sino de que la necesitan los grandes negocios. El agua pertenece al ecosistema del cual procede. Ese es el único modo de considerarla. Así sopesamos la conservación del ecosistema en relación al aprovechamiento de sus bienes. En cambio, la gente, especialmente en los Estados Unidos, la considera como una mercancía, como algo que solo se usa para sacarle provecho. Cuando se tiene esa mentalidad, se pierden los otros valores. Creo que va siendo hora de que echemos un trago a esta clara y fresca agua. No hay duda de que es un agua muy buena, y se la recomiendo a todo el mundo. Tenemos que preguntarnos por vuestra responsabilidad, como país rico en agua, que en el resto del mundo. Debemos tener ese debate considerando el agua como un bien común. ¿Debería ponersele precios? No lo sé. Discutámoslo. Pero desde luego no deberíamos hacerlo si el beneficiado va a ser algún inversor cuyo fin es enriquecerse. ¿Debería ser vendida y comercializada? No. ¿Debería compartirse? Quizá. Pero debería ser compartida con fines humanitarios. De lo que estas empresas, los empresarios y los acuerdos comerciales tratan es de controlar el agua al convertirla en un artículo de mercado privado y así venderla para obtener beneficios. Eso significa que el agua llegará a aquellas empresas o corporaciones, a aquellas ciudades que puedan pagarla, y nunca a los millones y millones de personas que la necesitan desesperadamente. Todos los pájaros que hoy están, como los indios, no tienen derecho a agua. ¿Por qué? Porque este que viene y pasamos para ahí sobrevivir uno. Todo lo que mira uno, vivo, en estos lugares, no tienen derecho de vivir. ¿Por qué? Porque no tienen agua. Ni el viento que respiramos es de nosotros. ¿Por qué? Porque ya estamos todos contaminados. Entonces vemos un mal. Todas las cosas no las vemos como algo grande y alto. Porque para nosotros es muy sagrado, pero para nosotros no. Fue un negocio. Y el hombre de negocios contempló su obra y vio que era buena para los accionistas. A menudo, durante sus viajes, el hombre de negocios se sentía preocupado por la molesta capacidad de reproducción de las plantas. Entonces se le ocurrió una idea genial para acabar con esta situación. A partir de aquel momento y por decreto, las semillas y todo lo que ellas pudieran producir, se convertiría en propiedad privada. Está por todas partes, como en 1997. Mira todas estas plantas de colza que han crecido. Una planta como esta producirá de 4.000 a 10.000 semillas el año que viene. Por lo que este campo, si no lo cultivo o lo trato con productos químicos, estará completamente invadido por la colza de Monsanto. Monsanto puede aparecer como una planta de colza alterada genéticamente, dispersar sus semillas y dañar y destruir las tuyas. Y después denunciarte por haber permitido que crecieran en tus sierras. Porque dicen que no importa cómo han llegado a ellas. Si llevadas por el viento o caídas fortuitamente. En todo caso, son propiedad de Monsanto. El juez dijo que tengo que devolverle a Monsanto las semillas y las plantas. ¿Cómo puedo dar millones y millones de plantas que están por todo mi campo? ¿Cómo puedo yo arrancar todas esas plantas y dárselas a Monsanto? Es imposible. ¿Qué es lo que le da a Monsanto el derecho de patentar algo que produce vida? Si nosotros plantamos las semillas por primera vez, cuando se reproducen la segunda vez, Monsanto ya no debería tener ningún derecho sobre ellas. Porque Monsanto no las reprodujo. El campesino es quien lo hizo. Y ni siquiera eso es exacto. Pues fue la naturaleza. El sol, el suelo y sobre todo, fue un acto de Dios. Yo no puedo hacer que crezca una semilla. Monsanto no puede hacer que crezca una semilla. Solo la naturaleza puede hacer que las semillas crezcan. Si se puede o no inventar la vida, no es lo mismo que si se puede o no inventar una semilla. Para que se pueda patentar el objeto en cuestión, es decir, una semilla nueva, debe ser además útil y original. Por supuesto, es posible desarrollar innovaciones en las semillas a través de una gran variedad de técnicas, incluyendo el ADN y la biotecnología. Pero no solo eso, sino que si se quieren aumentar las innovaciones, patentarlas es una buena manera de hacerlo. Las compañías multinacionales como Monsanto no quieren que los campesinos utilicen las viejas semillas. Quieren que las compren todos los años, junto con los productos químicos, y que paguen 15 dólares por los impuestos de ecotecnología. Además, se tiene que firmar un contrato con el compromiso de no usar las semillas propias, así que el campesino queda sin ningún derecho. La policía de Monsanto, nosotros la llamamos la policía del GEN, puede venir a tus tierras tres años después de que las hayas cultivado, para comprobar que no los estás engañando. Si Monsanto tiene que rebajarse hasta el extremo de que te vende sus productos, y al vendérselos, necesita policía, es que algo no va bien. Y la política de la compañía, para mí, es totalmente errónea. Nadie obliga al agricultor a escoger una semilla u otra. Él siempre tiene libertad de elección. Si cree que usar sus propias semillas es más conveniente que el valor añadido que recibirá comprándoslas a una empresa poseedora de la patente, está en su perfecto derecho de hacerlo. Ellos destruyeron los 53 años de desarrollo de semillas, que yo había estudiado. Y mis semillas eran resistentes a algunas de las enfermedades que tenemos hoy en los campos de colza. He telefoneado a dos compañías de semillas en las tres últimas semanas, y les dije que quería semillas de colza puras. Estos son muy grandes, comprensionales, y sin GMO. Y ellos se echaron a reír y me dijeron que no hay tal cosa, que no lo podían garantizar. Las compañías habían conseguido contaminar todas las existencias de semillas de colza en Canadá. Así que no se puede elegir. Esto de que el campesino puede elegir en un sistema controlado por las corporaciones es totalmente falso. Porque las corporaciones pronto se aseguran de que los campesinos pierdan sus semillas. Van por las distintas zonas y compran todas las variedades tradicionales y les venden sus propias semillas, creando deliberadamente una situación de carencia de las semillas. Yo he estado en aquellas zonas en las que las corporaciones han entrado en la India. Decir que el campesino puede elegir cuando carece de semillas y solo dispone de una clase de cosecha, es casi como decir que un esclavo podría irse a trabajar a otro sitio. La idea de Nardania como compromiso, mi compromiso para toda la vida, es básicamente tener un santuario de biodiversidad para así conservar y preservar la variedad de especies que estamos perdiendo. Pero no se trata de tenerlas expuestas como en un museo, sino de que las puedan usar los campesinos. Y de ese modo, llenan lo suficiente que atender a su sustento. Desde que pertenecemos al Nardani, vivimos aquí cuando necesitamos semillas. Nos dan maíz, arroz, guisantes y lentejas. Porque de aquí lo que cogemos, tenemos que devolver dos más después de la recolección. Para mí es absolutamente clave para la defensa de la libertad del plan y de la del granjero tener semillas libres de patentes, libres de manipulación genética. Nardania es un ejemplo de la permanente libertad de la naturaleza para evolucionar en sus propios términos y evita que el campesino esté sometido a un puñado de corporaciones gigantescas que quieren controlar todos los aspectos de la vida, la vida del planeta y la nuestra propia. Aunque la mayoría de los recursos genéticos que han sido patentados proceden del tercer mundo, un simple cálculo muestra a las claras que los derechos de las patentes sobre las semillas aumentarían en diez veces el peso de la deuda de los países tercermundistas. El tercer mundo ha llegado al límite de la supervivencia con la deuda actual. La vida creada por esta piratería eliminaría totalmente las posibilidades de vida. El colonialismo se las incidió para transferir los bienes de los pobres a los ricos creando una situación de pobreza federalizada. Y Nardania es el último intento que hemos hecho para mejorar. Siempre a la conquista de nuevos territorios, el hombre de negocio se fijó en cosas infinitamente pequeñas. En cosas que residen en el interior del cuerpo humano. El tejido de la vida también debía pertenecerle y la mano invisible del mercado le permitía sacarle el máximo provecho. Miriat Genetics ha patentado un test que indica la predisposición al cáncer de pecho y de mama al analizar la secuencia genética DRCA1. Este es uno de los genes susceptibles de provocar un cáncer. Después de patentar la secuencia de referencia, es decir, la norma, cualquiera que usara esta referencia, independientemente de cual fuera el método seguido, estaba vulnerando los derechos de propiedad de Miriat. Nosotros decidimos oponernos a este monopolio porque es necesario practicar este tipo de pruebas tanto en el grupo de mujeres de riesgo a corto plazo como también en un futuro para mejorar su tratamiento. Por eso un monopolio supondría una traba en la investigación. Mi abuela murió de un cáncer de ovario después de haber tenido uno de mama. Hace 25 años mi madre murió de cáncer de mama y hace 4, mi hermana murió de otro cáncer de mama. No fue ninguna sorpresa para mí enterarme este año de que tenía un cáncer. Me enteré de que el cáncer era hereditario por las pruebas que me practicó la doctora Aztopal Nayone en el Departamento de Oncología Genética. Esto supuso un cambio radical en mi visión a la enfermedad porque, aunque había aceptado a tres generaciones de mi familia, siempre habíamos llevado esta carga sin saber por qué. El test supuso la respuesta a muchas de las dudas sobre mi situación familiar. Espero que también suponga una contribución a la investigación que se está llevando a cabo en ese campo. Me refiero al de la prevención. Yo trabajaba en un centro para el estudio del cáncer genético. Todo respondía a un proyecto subvencionado por los Estados Unidos que incluía a ocho centros de ese tipo dependientes del Instituto Nacional del Cáncer. Mi misión en aquel centro era formar un laboratorio base para que pudiéramos ofrecer pruebas de cáncer genético, estudiando para todos aquellos genes susceptibles de desarrollar un cáncer y coordinando todos los proyectos de investigación que se desarrollarían en esa red de centros. Esto, por supuesto, incluía las pruebas del BRCA1 y 2. Al cabo de un año, recibimos una carta de la compañía Mediat Genetics que tiene la patente sobre este gen, comunicándonos que no estábamos respetando su patente. Así que abandonamos el proyecto. Si se puede conseguir un método que sea igual de bueno que la secuenciación, pero más barato, debe haber una investigación para desarrollarlo. Por ahora, incluso si se consigue esa técnica, no se puede utilizar por culpa de la patente. Creo que se va a abrir un nuevo debate. Esto es referido al uso de la secuencia para prevenir y tratar. Si otra compañía o empresa perfecciona una droga que permita la prevención de cánceres de mama y concretamente de aquellos relacionados con el gen BRCA1, Mediat tendría todos los derechos sobre este hallazgo. Esta patente ha suscitado todo el debate sobre si se pueden patentar los genes y su posible uso en el futuro. Pues, es el futuro de lo que hablamos. Esto es algo muy caro. Producir esta droga supone unos 500 millones de dólares. Si no se tiene una fuerte protección con la patente, no solo para obtener la droga en el final del proceso, sino también para pagar los derechos de su propiedad intelectual en la identificación del gen, nadie participará en este esfuerzo. A principios del siglo pasado, cuando los químicos estaban aislando los elementos de la tabla periódica, ellos y las compañías dedicaron mucho tiempo a la investigación, pero no les permitimos patentar el producto final. Aunque sí les concedimos patentes para el proceso siguiente, es decir, para aislar los elementos químicos. ¿Se puede imaginar que cualquier país consiga patentes sobre el helio, oxígeno, aluminio o titanio? Es ridículo. No se lo permitiríamos. Esos son descubrimientos de la naturaleza. Los genes son totalmente análogos. ¿Qué razón hay para que una compañía biotécnica diga que ha inventado un gen que es el resultado de millones de años de evolución? El gen del cáncer de mama, el de la fibrosis, etc., son descubrimientos de la naturaleza. Por lo tanto, por más dinero que se invierta en ello, no es un invento. Así que no se puede patentar. Cualquiera de estas investigaciones genéticas no es válidas si el paciente no participa libremente. La investigación va a estudiar su material genético para averiguar qué va mal, qué causa la enfermedad. Si al paciente se le comunicara que su sangre se utilizará hoy para encontrar un gen que causa su enfermedad, pero que mañana esa información solo la podrá usar si está dispuesto a pagar a una compañía para acceder a ella, no sé cuántos pacientes estarían dispuestos a participar en esa investigación. y creo que ese es el resultado final. El gen forma parte de mí. Y si bien es la parte más pequeña del cuerpo humano, es algo que se integra en mi constitución física. Yo también lo comparto con otras familias. Así que es mío y no es mío. Y en un sentido más amplio, es parte de la gente en general. Yo lo heredé de mi madre y ella de la suya. Es lo que llaman el acervo genético. Este es un término que, en mi opinión, no cabe en el mundo de los negocios. Eso significaría que el cuerpo humano tendría un valor de mercado. Imaginemos que nuestros hijos crecen en un mundo en el que se considera a los seres humanos como un conjunto de inventos. Genes, proteínas, células, órganos, tejidos e incluso toda la especie. ¿Qué pasaría con el valor intrínseco de la vida cuando esa generación se hiciera adulta y considerara la vida simplemente como un artículo más, una propiedad intelectual? El propósito inicial de las patentes era servir al interés general. El de los inversores y el de los investigadores y pacientes era el de conseguir mejores tratamientos. Pero en la actualidad, y como se ve en Mediac Genetics, estamos presenciando un cambio en los derechos conferidos por dichas patentes. Y ya no se trata del interés general. Yo creo que aquí debemos ser justos. Y eso significa que tenemos que comprender que el acervo genético es patrimonio general. Es propiedad colectiva. Es responsabilidad nuestra como parte integrante del legado de evolución de este planeta. Tenemos que tratarlo con esa clase de respeto. Deberíamos formar un gran árbol para establecer el acervo génico. Plantas, animales y humanos como responsabilidad compartida en la cual todos los gobiernos del mundo fueran signatarios de esta idea como algo común. Si esta política de las patentes no se cuestiona dentro de menos de 15 años, las grandes compañías autorizadas poseerán el programa génico de la especie humana y poco a poco se apoderarán desde las otras especies que han estado evolucionando durante millones de años. Eso les da un enorme poder sobre nosotros para decidir en qué términos entramos en la biología. La biología, la biología, la biología, la biología. La biología, la biología. La biología, la biología, la biología, la perda de la셔야 Había algún tiempo que el hombre de negocios había puesto sus ojos en los servicios públicos. Pacientemente había creado las carencias necesarias para llevar a cabo su plan. Había llegado el momento a partir del cual la enfermedad sería una ocasión de hacer negocio y el sufrimiento una fuente de ingresos. ¿Dónde va usted? Voy al hospital Sharnel, aquí cerca, para que me operen de la cadera. El cirujano me dijo, si de mí dependiera, yo la operaba mañana mismo. Eso fue lo que me dijo, pero... ¿De eso hace ocho meses? Sí, ya ocho meses. Él dijo que antes del recorte presupuestario podía practicar tres operaciones de ese tipo a la semana. Pero ahora, solamente se le permite una. Y ahora tengo el derecho de hacer una. El dolor de la osteoartritis es horrible. Es horrible. Es violento. Día y noche con un dolor agudo. Y las noches, al menos en mi caso, son peores que los días. Las listas de espera son los resultados de las decisiones políticas del gobierno. Todo. Recortes en sanidad, cierre de los hospitales, jubilación forzosa de médicos y enfermeras. Todo se ha hecho sin tener en cuenta a los ciudadanos y a su salud. La justificación del gobierno es que se ha conseguido el déficit cero. Pero al mismo tiempo, están invirtiendo cada vez más en grandes compañías, diciendo que es bueno para la economía. No es cierto. Es simplemente una manera de desviar dinero del sistema público hacia los grandes negocios y de obligar a la gente a que acuda a la sanidad privada. La gente quiere servicios y espera recibir una atención de calidad. La reciben sus mascotas por parte de los veterinarios y sin duda, en muchos casos, no consiguen el mismo nivel de atención en el sector público. Cuando se está enfermo, se está enferma. Cuando se tiene dolor, se tiene dolor. Si los de Quebec y los demás canadienses quieren lo último en sanidad, si quieren rápido acceso a los facultativos y resonancia magnética, y si al mismo tiempo no quieren que sus impuestos crezcan desmesuradamente, creo que la medicina privada seguirá en auge. Los gobiernos dicen ¿Podemos bajar los impuestos? ¿Cuánto? ¿Unos pocos cientos de dólares? ¿Mil? ¿Dos mil dólares? Aún así tendremos que pagar 12 mil dólares al año en seguros y ni siquiera sabemos si las aseguradoras nos admitirán si somos demasiado mayores, estamos demasiado enfermos o no tenemos suficiente dinero. Esta es la escuela pública Montessori, y una vez a la semana, esta escuela cede un espacio en el que montamos una clínica gratuita. En un país tan rico todavía hay mucha gente, unos 4 millones de personas, que no tienen seguro de enfermedad y por tanto, no pueden acceder a los servicios médicos. Por una parte, tenemos todos esos maravillosos avances en tecnología y por contraste, uno de los mayores porcentajes de mortalidad infantil del mundo desarrollado. Esto sucede porque tenemos un pequeño grupo que tiene acceso a grandes avances y mucha gente que no puede acceder a nada. Sí, esto es una infección. Está bastante avanzada. Sí, eso he pensado. Así que hay que tratarla con urgencia. De acuerdo. Mañana volveré a verla. A verla, bien. Vaya zapatos. Es increíble. Esta es la causa, pero claro, no es culpa suya. Es que no pueden conseguir otra cosa. Estamos intentando que esto sea diferente. Una persona detrás de otra. Aunque necesitamos que sea diferente en todo el país, pero a veces los cambios tardan mucho tiempo en producirse porque hay fuerzas muy poderosas que los retrasan. Están únicamente atentas a sus propios intereses. Por ejemplo, las aseguradoras y la industria farmacéutica. Yo empecé a trabajar en Medical Health como inspectora médico y muy pronto me dijeron que como médico debía mantener un cierto porcentaje de negativas, que no me tenía que fiar de lo que otros médicos me dijeran sobre sus pacientes y que tenía que buscar la manera de que no ingresaran muchos enfermos en los hospitales. Hubo un momento realmente dramático. Llegó en el espacio una petición sobre un problema de trasplante de corazón de un hospital ajeno a nuestra red. Resultaba muy caro. Y por tanto, yo tenía que decir que no. Creo que me di cuenta de la gravedad de lo que estaba haciendo cuando llamé al médico para comunicarle si no podíamos atender su petición. Y él me dijo, acaba usted de firmar una sentencia de muerte. A cabo de varios años de reflexionar sobre este asunto, me di cuenta de que, como médico, yo había sido la causante de una muerte. Y en lugar de responsabilizarme por ello, moral y profesionalmente, y ascendía de categoría. me dieron mejores puestos en mi profesión. Me elogiaron por haber sido tan dura al haber tomado aquella decisión económica y haber ahorrado a la compañía centenares de miles de dólares. ¿Cómo se puede dejar la salud en manos de la economía? ¿Cómo se puede llevar la salud y la felicidad de una persona al mercado? No se trata de pescado. No es algo que se compre y se vende. La salud es un derecho de todos los integrantes de una comunidad, de una sociedad. Es el signo de una sociedad madura dispuesta a hacerse cargo de la salud y bienestar de todos aquellos que la componen. Al final, todo se reduce a valores. ¿Qué clase de sociedad queremos? ¿Creemos en el bien común o preferimos un sistema que atienda especialmente a unos pocos privilegiados? Si esto es lo que queremos, adelante. Pero creo yo que la mayoría de la población no quiere sacrificar su salud para que se enriquezcan unos pocos accionistas. Y eso es precisamente lo que está haciendo el gobierno. ¡Sí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¿Qué pasa? El hombre de negocios llevaba tiempo desconfiando del Estado, la institución política que los ciudadanos habíamos establecido para asegurar el bien común. Así que hizo todo lo posible para conseguir que el Estado se amosnase a sus intereses. Pero a pesar de los muchos e indudables éxitos, aquel día el hombre de negocios se dio cuenta de que la partida no estaba ganada ni mucho menos. Hace cinco años, las compañías brasileñas, en su mayoría de titularidad pública, empezaron a copiar drogas antirretrovirales que, según la ley, no estaban patentadas. Nosotros producimos esas drogas y podemos sacarlas al mercado con un costo inferior al 80% de los originales. Las próximas drogas que vamos a necesitar están protegidas por nuestras leyes. Hemos empezado a negociar con los grandes laboratorios y esperamos llegar a un acuerdo. Si no lo conseguimos, el gobierno está decidido a intervenir, lo cual está previsto por la ley. En casos de interés general o de emergencia nacional, estamos autorizados a inmiscuirnos en las patentes. Cuando me diagnosticaron como seropositivo, en 1990, la medicación que yo necesitaba todavía no la proporcionaba el gobierno. Entonces costaba entre 1200 y 1500 dólares americanos al mes. Eso era, más o menos, lo que yo ganaba entonces, según estuviera el cambio. En realidad, la libre distribución de la medicación ha permitido a los seropositivos brasileños que vivamos con el virus y que no muramos de sí. Desde que empezamos el programa en 1996, la tasa de mortalidad se ha reducido aproximadamente en un 50%. Tenemos ese tipo de medicamentos que compramos a las multinacionales, lo cual significa que siguen sacando provecho de nosotros. Y también tenemos las que se producen aquí, en Brasil, y son genéricas. Ninguno de los dos tipos supone costo alguno para el paciente. ¿Qué puede hacer el gobierno brasileño si quiere salvar a sus ciudadanos? ¿Puede decidir no proporcionar las medicinas? Creo que está obligado a ello en virtud de licencia obligatoria, que en Estados Unidos cuestionan, pero que, no obstante, se permite por acuerdos internacionales. Sé que las patentes existen para proteger las inversiones, pero no se debe olvidar el derecho a la vida. Ningún deliviendo o inversión justifica la muerte de un ser humano, en ninguna parte del mundo. Las leyes internacionales de patentes no existen para proteger ninguna vida, sino el capital de las multinacionales. Esto es la lógica capitalista, ¿no? Así que, en cierto modo, estamos intentando acabar con esta lógica, porque sabemos que no garantiza el bienestar de la población. No sentido más amplo. Los medicamentos no se pueden considerar simplemente. como productos de consumo. En lo que estamos tratando de poner el énfasis es en que los precios, y especialmente los beneficios de estas grandes corporaciones, son exagerados. No guardan ninguna relación con el valor real del producto, incluso teniendo en cuenta las ganancias y futuras inversiones. Todo es desproporcionado, y esa es la pura realidad. El hombre de negocio se iba irritando cada vez más. Comentarios de ese tipo afectarían seriamente a los inversores. No había llegado todavía el tiempo de descanso. El hombre de negocio sabía que tenía que hacer algo para frustrar los planes de las instituciones públicas. El fin de semana convocó una gran conferencia en la cumbre, y todos los jefes de Estado, temerosos de quedar fuera, acudieron a ella a toda prisa. Los temas que se iban a tratar, guardados celosamente en secreto, no podían estar más claros. Abolir toda clase de legislación nacional que pudiera interferir en los negocios, y sobre todo, obligar a los países a entregar la responsabilidad del bien común a las fuerzas del mercado, o a sufrir fuertes sanciones. El gobierno canadiense ha aceptado pagar 13 millones de dólares en concepto de daños a la compañía americana Edil Corporation, que fabrica un aditivo para la gasolina que Canadá había considerado perjudicial para la salud. El gobierno americano aplicará sanciones a la Unión Europea después de la prohibición en la importación europea de carne de vacuno tratado con hormonas. Curio UPS ha acusado al servicio postal canadiense de competencia desleal, y ha demandado al gobierno de Canadá por 140 millones de dólares. Una victoria de UPS podría producir un impacto en el alcance de todos los programas sociales canadienses. El tribunal NAFTA ha ordenado al gobierno mexicano pagar 16 millones y medio de dólares a Metaclap, una empresa americana especializada en el enterramiento de residuos tóxicos. Lo que pasa con estos acuerdos comerciales, especialmente con el capítulo 11 de NAFTA, en virtud del cual una corporación puede demandar judicialmente a un gobierno de otro país, es que se ha formado un estamento judicial que está por encima de las leyes de cada país, incluso las referidas al medio ambiente y a la seguridad. Por lo tanto, los gobiernos están cediendo su soberanía y su derecho a establecer reglas, fijar normas y crear programas sociales para los ciudadanos. Y no están cediendo a corporaciones y acuerdos comerciales internacionales. Claro, pueden alegar que no es culpa suya, que les habría gustado cuidar de la salud pública, que para eso les votaron, pero que no pudieron evitar someterse a esos acuerdos internacionales. Si continuamos encerrando todo lo ecológico en lugares que pertenecen a unas pocas compañías, corremos el riesgo de aumentar la tensión política, la amenaza de guerras, la reducción de lo que se debe a la tierra y la administración de sus recursos. Lo que quiero decir es que necesitamos un equilibrio. Yo creo que debemos tener comercio y también mercado, pero este no puede ser el único árbitro de las relaciones humanas. Cuando el comercio se convierte en el único árbitro, nosotros acabamos siendo simplemente una civilización despreciable, utilitaria, que ha caído su humanidad, su intimidad, su empatía y todo lo que hace que la vida sea importante. Si el bien no es de todos, si no hay bien común sino privado, este bien privado está perjudicando a alguien en algún lugar del planeta, a algunas especies. Tenemos una situación insostenible en la agricultura, estamos llenando nuestra propia seguridad. Olvidar el bien común es el resultado de dar y recibir, es el resultado de la reciprocidad, del intercambio mutuo. Olvidar el bien común es el resultado de acaparar, de piratear, de robar, y por supuesto que algunos prosperan, pero lo hacen a costa de otros y a costa del planeta. Esa clase de prosperidad no es prosperidad. Creo que si no conservamos el concepto de bien común y defendemos nuestros intereses colectivos a través de instituciones que nos miden como algo más que células individuales, como algo más grande, si no vemos los recursos naturales de la Tierra como algo que pertenece a todos los humanos, si no vemos que tenemos derechos fundamentales como seres humanos y como ciudadanos, derecho a tener servicios y programas sociales, si perdemos esa noción de lo común, creo que vamos a encontrar un mundo en el que no se valora nada excepto tener dinero. En esa clase de mundo moriremos. Mucha gente está muriendo porque solamente aquellos que pueden permitirse el vivir en ese sistema pueden comprar un medio ambiente limpio, un agua limpia, la clase de comida que el resto del mundo no tiene. Solamente esa gente vivirá. Mantener el bien común no es solo mantener una serie de valores y de patrimonio histórico. Sin la idea del bien común, no sobreviviremos. Ese día, la mano invisible del mercado se mostró tal cual es.